Resulta que ahora Whatsapp se está poniendo los moños y hasta vas a tener que pagar por el servicio que antes era gratuito y se erigió gracias a la gente y ahora parece que la misma gente será capaz de derrocar a este gigante que se volvió esta red social de mensajería instantánea cuyo atractivo era ser gratis precisamente. Veamos qué es lo que pide ahora Whatsapp, aparte de que si no acepta sus términos nuevos, pues simplemente no podrás usar su aplicación. Cosas como que las empresas podrán mandarte publicidad y comerciales. Cosas como que ya no se podrá ocultar nuestra ubicación con servicios proxy. Cosas como que Whatsapp aumentará el tiempo de guardar contenido multimedia al menos por 30 días. Es decir, tus fotos y videos, todos serán utilizados por Whatsapp sin mesura. Aparte, no se van a medir con lo que comparten con Facebook, red social que compró esta otra hace ya un tiempo. Whatsapp está ahora fungiendo como una especie de tirano, un tirano que antes parecía ser alguien confiable. Ahora se reduce la edad mínima de los usuarios, de 16 años a 14 años. Se autorizará la opción de reportar un perfil de Whatsapp para denunciar una infracción en su política de propiedad intelectual. Absolutamente todos tus contactos telefónicos serán compartidos con la empresa, incluso esos que no tienen activada la aplicación. ¿A qué te suena esto? Por el momento solo se puede evitar que comparta información con Facebook, pero esto no lo sabemos bien, ya que ellos son los que manejan el programa. Tú no sabes qué tan a fondo está metido Whatsapp con quien quiera que sea de su interés. Así que, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuáles son las opciones que existen ahora? Telegram, Google Allo, Line, Viber, Skype, Facebook Messenger incluso. No sabemos, ya saldrá alguna otra que reemplace al gigante, ese que te abrazó, y ahora parece darte una puñalada por la espalda. Muchas gracias por ver este video informativo. Si te ha sido útil en algún aspecto, por favor, dale un like y compártelo en tus redes sociales. Las mías están en la descripción de este video. Por favor, suscríbete para que veas más novedades y temas como este. Hasta la próxima. Te deseo muy buenas noches. Cuídate mucho allá afuera.